Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a el seminario virtual, estandarización de la innovación de la empresa, una estrategia de diferenciamiento global. Pues bueno, vamos a comenzar con el tema y básicamente tenemos que empezar organizando un poco dónde estamos, o sea, qué consideramos nosotros que estamos haciendo dentro de lo que es la innovación para la empresa, ¿cierto? Y uno de los primeros elementos con los que nos encontramos tiene que ver precisamente con identificar si hoy estamos haciendo solamente proyectos de innovación, ¿sí? O sea, hacemos algo puntual, identificamos una oportunidad o queremos defendernos de alguna amenaza futura y nos obliga a innovar, ¿cierto? Y hacemos un proyecto. Eso puede darse, puede darse de una forma esporádica, ¿sí? No hay un sistema, no hay un proceso que me lleve a la innovación, sino que se da espontáneamente. Eso es cuando estamos en el nivel de proyectos de innovación, que entendería casi que, pues, como consultor de empresas, cada vez que me encuentro con una empresa, el, digamos que el 85 a 90 por ciento de las empresas están por acá, que solamente hacen proyectos de vez en cuando, ¿no? ¿Sí? Cuando de pronto hay, pero andan más en el día a día que en otra cosa. Entonces, ¿en qué posición estás? Ahí en proyectos de innovación o, de pronto, has evolucionado a la realización de un plan de innovación. Los planes de innovación, de por sí, estamos hablando de un documento que trae o lleva en sí mismo todo el proceso que tú has reflexionado para poder llegar a tener un portafolio de proyectos, ¿sí? Un portafolio de proyectos de innovación. Y eso se da en un laxo de tiempo que generalmente es un año, ¿sí? Y genera planes de innovación en ese sentido, ¿ya? Para ir comentando, yo no hice la presentación ni a formar porque ya me presentó Lisbeth en el, ¿sí? Hamilton Martínez, consultor en innovación y transformación digital. Pero voy a ir contando un poco de la experiencia, ¿sí? De lo que es vivir cada uno de estos momentos desde los más de 25 años de experiencia en la temática. Entonces, cuando estamos hablando de planes de innovación, recuerdo muy bien cuando iniciamos en Bucaramanga, en Santander, la aplicación de estos planes, ¿sí? Para aquellas empresas que nunca habían estado o no habían tenido la oportunidad de enfrentar la temática de innovación de una forma estructurada. Y realizar un plan era o es algo realmente sencillo, ¿cierto? Que involucra una ejecución alrededor de máximo unos cuatro meses de intervención con una empresa para tener ese documento, ¿cierto? Y además lograr hacer un piloto, un prototipo asociado a ese plan de innovación, ¿ya? Lo logramos hacer en Bucaramanga en empresas, ojo con el tamaño de las empresas, ¿sí? Que es empresas micro y medianas, que no es tan sencillo desde el punto de vista mental, porque ni siquiera es, estamos hablando de que si tengo que ser una gran empresa para hacer innovación. Entonces, de una vez les digo, ese es un paradigma que más de 15 años atrás lo logramos romper, ¿sí? En Colombia, en esta zona que les comento y que después se extendió por toda Colombia, ¿sí? O sea, que no solo las grandes empresas, ¿sí? Pueden lograr, ¿sí? Tener innovaciones permanentemente. Entonces, ¿cómo lo se puede hacer? A través de un plan de innovación. Un documento que básicamente en lo que termina es todo un proceso, ¿no? Hay un análisis interno, externo, una cantidad de priorizaciones de proyectos y todo para llegar en últimas a un portafolio de proyectos. Pero eso es otro paso y es un nivel más. De pronto tú estás ahí, de pronto ya pasaste de proyectos de innovación y ejecutas planes de innovación que se actualizan cada año. Es uno de los atributos que tiene estos planes de innovación, que se actualizan cada año. Ahora, tú puedes tener también y evolucionar hacia una gestión de innovación. Ya estamos hablando de una estructura montada como sistema, que tú logras identificar cada uno de los procesos, ¿sí? Que van desde la identificación de las oportunidades, la ideación, la validación de los conceptos y la ejecución de una innovación como tal. Todo un proceso que además lo tienes documentado y lo tienes estandarizado. Cuando logras tener eso, significa que haces gestión de la innovación, ¿sí? ¿Y qué es lo bueno de esto? Que ya no está, ya no es algo que tú estás pensando cada año que es lo que tienes, sino que es una dinámica permanente. Es como, por decir algo, cuando tienes tu proceso de producción, ¿cierto? O tu proceso comercial. Tú, la estructura como tal, la estructura base, ¿sí? Tú no andas cada año reestructurando, ¿sí? Las bases de tu producción. De pronto, ajustas ciertas cosas, pero no volver a empezar algo, ¿cierto? Entonces, lo mismo con la gestión de la innovación. Es una estructura, un sistema que te va a ayudar precisamente a tener esa maquinita de permanentes innovaciones para el mercado y para ti mismo, si son innovaciones de proceso o innovaciones internas, ¿cierto? Pero todo no termina ahí. Puedes que tengas tu gestión de innovación, la tengas bastante bien estructurada, pero si tú logras evolucionar en esa gestión de innovación, vas a llegar a algo que es lo que diría la mayoría de las empresas les gusta tener, ¿sí? O les gustaría llegar, ¿qué es a esto? A una cultura de innovación. ¿Qué significa? Que ya lo que es la gestión de la innovación se hace como un hábito. Hace parte del ADN de la empresa y todo el mundo, desde la alta dirección hasta la base operaria, ¿sí? Manejan la innovación en el día a día. Además de las operaciones normales, también la innovación se respira en toda la empresa. Eso es tener cultura de innovación. Entonces, posiblemente estás en alguno de estos puntos, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver, porque cuando estamos hablando de estandarización, ¿sí? Tenemos que evolucionar. No podemos quedarnos en solo proyectos de innovación, ¿cierto? Y la estandarización nos la vamos a centrar en uno de esos puntos que se llama la gestión de innovación. ¿Ya? La cultura de innovación se va dando, digamos, como cuando usted quiere aprender a bailar, ¿no? ¿Sí? Hagamos de cuenta que la gestión de innovación, ese es el proceso donde te enseñan y te dicen de un paso aquí, un paso acá, muévase para aquí, muévase para izquierda, pero usted lo hace mecánicamente de pronto, ¿sí? Esa es la gestión de la innovación. Pero cuando ya tú aprendes a bailar, ¿sí? Sencillamente los pasos fluyen, ¿cierto? Y eso es lo que se llama la cultura de innovación. La innovación fluye dentro de la empresa. Entonces, lo que vamos a buscar es eso, concentrarnos en este rato, en este ratico, porque es muy corto realmente. Esto es un, todo un curso que generalmente lleva más de 16 horas, ¿sí? Trasladarlo, ¿sí? O transferirlo, por lo menos a nivel conceptual. Y nosotros vamos a tratar de irlo aquí en una hora y cuarto aproximadamente, ¿sí? Poder explicarles un poco. Pero vamos a concentrarnos en la gestión de innovación. Pero bien, para concentrarnos en eso, para ir a eso, hay que entender que uno de los, de las metas que ojalá parte y que con un tip ahí, y vaya anotando, ¿sí? Si logras identificar y logras hacer que de alguna manera, que de alguna manera tú tengas un departamento, una área dentro de la empresa, un grupo, un equipo que se encargue de I más D más I dentro de tu empresa, ¿sí? O por lo menos inicia tú como gerente, inicia tú como encargado de un área, ¿sí? A hacer los primeros elementos que necesitarías para hacer I más D más I. ¿Qué significa tener I más D más I? Es tener la posibilidad de que, además de identificar oportunidades en el mercado, ¿cierto? De nuevos productos o nuevos servicios, ¿sí? Tengas tú la capacidad de poder desarrollar, ¿sí? Conceptos o soluciones para poder resolver esa necesidad o atender esa oportunidad. Y una capacidad de desarrollo, estamos hablando, es que tú puedas tener o internamente o con aliados, por ejemplo, la forma de investigar, ¿sí? O sea, tú quieres hacer un nuevo producto, pero tú no tienes laboratorios de pronto, ¿cierto? ¿Ya? Tú no tienes formas de poder hacer los análisis correspondientes para poder probar primero antes de ir a producción. Entonces, el solo hecho de que tengas un contacto en una universidad, por ejemplo, con un grupo de investigación, eso ya es empezar a tener I más D más I, ¿verdad? Ya eso es empezar a tener I más D más I. ¿Sí? La innovación, ¿cuándo se da? Cuando esa investigación, ese desarrollo que tú lo haces a nivel prototipo, a nivel, se da ya a un nivel tal que alguien, alguien te compra esa idea que tú has venido desarrollando, ¿sí? Porque la innovación, amigos, ¿sí? Tiene esa gran facultad. ¿Cuál gran facultad? Que tiene un impacto, ¿sí? Y es aceptado para uso de la sociedad en general, ¿bien? Entonces, I más D más I, quiero venderles ese concepto para que vayan pensando cómo hago para tener I más D más I dentro de la empresa. Más o menos ya les dije unos primeros elementos que pueden estar utilizando, ¿sí? Y bueno, partiendo precisamente de lo que es la, de lo que les mencioné sobre cultura e innovación, seguramente ustedes han escuchado hablar del caso Google y no solo Google, hay otras empresas, inclusive que de pronto son desconocidas para ustedes en cuanto a la, en cuanto a lo que puedan ser innovadoras, ¿sí? Pero que lo son. Yo conozco de frente porque tuve la oportunidad de visitar las, las instalaciones de Unilever en Colombia, en una de sus, digamos, de las sedes más importantes en Latinoamérica que tiene, ¿sí? Y ahí, ahí tenían un espacio de creatividad completo para sus empleados, por ejemplo, ¿cierto? Y de pronto usted a Unilever no es que escuchen muchas cosas, ¿cierto? Pero debe, pues para los que conocen, ¿sí? Unilever es de los productores y comercializadores, ¿sí? De productos de consumo masivo de las multinacionales más grandes que hay en ese, en ese sentido, al lado de Procter & Gamble, por ejemplo, ¿sí? Unilever es una también de las muy fuertes, con muchas marcas en el mercado asociadas a aseo personal, a aseo hogar, a la parte de cuidado personal para los niños, para las damas, para, hay de todo. Entonces, no solo es las empresas de tecnología, las que están limitadas a tener espacios y ambientes para la innovación, como como ustedes de pronto conocen Google, ¿verdad? Y seguramente han visto los videos de Google, de ¡ay! Como que sería de bonito trabajar en Google, ¿ya? Pero ustedes, así sea una empresa de producción, puede tener eso también, ¿ya? Un espacio dinámico, un espacio lúdico, ¿sí? Que les comento otra, otra experiencia al respecto. De pronto, ustedes han oído hablar de los bolsos que son muy famosos en Colombia, ¿cierto? Que básicamente son de marca, ¿sí? La marca TOTUS, ¿sí? Que son maletines, ¿sí? Que son prácticamente los de estrato alto, ¿sí? Son más o menos de estrato alto medio, ¿sí? Y que innovan permanentemente en lo que tienen que hacer, ¿sí? En los maletines que van a desarrollar. Y esta marca, ¿sí? Esta marca, también en algún momento con la Cámara de Comercio de Bogotá hicimos, ¿sí? Un prototipo de lo que sería toda una experiencia lúdica de sus empleados para la generación de innovaciones. Y consiguieron un área de tantos, eran como casi mil metros cuadrados, ¿sí? Donde se crearon espacios para que las personas pudieran interactuar de alguna manera con lo que se pretendía que ellos empezaran a desarrollar, que eran nuevas ideas y soluciones de cómo manejar el tema de maletines en cuanto a seguridad, en cuanto a colores, en cuanto a formas, en cuanto a portabilidad, una cantidad de cosas, ¿sí? Y logramos montar un escenario de esos, ¿sí? Un escenario de esos. Y la gente, recuerdo el piloto, totalmente, digamos, contenta como si estuvieran efectivamente trabajando con Google. Ya, entonces, no solo es, el mensaje es, no solo ocurre en las grandes multinacionales, este tipo de espacios o ambientes que se requieren para que haya innovación dentro de una empresa. Entonces, vamos a ir armando elementos, ¿no? Necesitamos investigación y desarrollo, necesitamos ambientes para trabajar nuestro sistema de innovación, ¿cierto? Que es otro de los puntos. Ahora, viene una pregunta que seguramente algunos, digamos, algunos autores y algunos colegas inclusive dicen que la innovación no es compatible con la estandarización, ¿verdad? Y créanme, o sea, esa es una discusión que yo he tenido con colegas también de alto recorrido y experiencia como la mía, bueno, ¿sí? Y definitivamente, yo estoy del lado de que sí es compatible la innovación con la estandarización. Y yo coloco un ejemplo muy sencillo para eso, ¿sí? Muy sencillo para eso. Y es el siguiente. Ustedes ven a este personaje, ¿no? ¿Sí? Messi, bueno, ya está, ya está en el ocaso de su carrera, sigue siendo bueno, pero ya está en el ocaso de su carrera, ¿verdad? Pero, este personaje es un futbolista de, digamos, que en un partido puede hacer la diferencia, como de pronto lo hizo en el mundial, ¿verdad? El equipo argentino no es que fuera el gran equipo, pero él era un personaje que desequilibraba cualquier, por cualquier movimiento que hacía en algún momento específico del partido, venía y desequilibraba todo, ¿cierto? Entonces, él seguramente solo no podría jugar, ¿verdad? Y tampoco sin una estructura. Entonces, no es que sea incompatible que una persona con el dinamismo, con el, digamos, la capacidad, ¿sí? De generación de cosas diferentes en una cancha, no sea compatible con un estándar, porque él, él tiene que someterse, y no solo en el equipo argentino, sino también en el equipo donde juega a nivel de clubes, ¿sí? Él tiene que someterse a una estandarización. ¿Cuál es la, cuál es la estandarización? La que él, el director técnico propone. El director técnico dice, usted me juega aquí, desde, de, de medio campo, o de punta derecha, de punta izquierda, ¿sí? O sea, la posición que le quiera dar. Y él, por muy genio que sea del fútbol, tiene que saber que debe jugar en el papel y en el rol que le están dando, ¿cierto? Para que en conjunto, ¿cierto? Todo el equipo juegue bien. Y eso ocurre lo mismo en las empresas, ¿sí? Usted puede tener grandes figuras y grandes genios dentro de su empresa. De pronto, gente muy innovadora. Pero, si no está el, el marco de acción, si no está el ambiente adecuado para que el, eso se desarrolle, sencillamente usted va a tener, va a perder la posibilidad de aprovechar lo más que pueda de esos innovadores. Porque no hay una estructura. No hay forma de identificar las ideas que se generaron, ¿sí? Y todo lo que conlleva después el tratamiento de esas ideas hasta que se convierte en una innovación de producto, de servicio, de modelo de negocio. ¿Sí? Entonces, no riñe para nada, no riñe para nada. Inclusive, es necesario, ¿sí? Que la innovación pueda ser estandarizable, ¿sí? Y debe ser así para que se convierta en una máquina y en un hábito permanente dentro de una empresa. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo, un poco aterrizándolo y poniéndolo, utilizando un poco el cine, ¿cierto? En el fútbol. Entonces, miren esto porque es bien, bien importante, hablando precisamente de la estandarización y la innovación. Digamos que, ah, es que al área creativa no se le puede someter a unas reglas. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos piden generalmente? ¿Qué nos piden? Las empresas y la vida, ¿qué nos piden? Que seamos, ¿qué? Tolerantes al fracaso. ¿Cierto? Tolerantes al fracaso. Eso es lo que nos pide la innovación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la innovación de por sí, la innovación de por sí, ¿sí? Tiene un pequeño detalle y es que usted va a fracasar. Va a fracasar y mucho hasta que logre obtener esa innovación que efectivamente lo catapulte a otros niveles. Pero usted debe tener tolerancia al fracaso. Eso nos dice la innovación, ¿cierto? ¿Ya? Pero, pero, ojo, a nivel de estructura, ¿sí? Necesitamos estar o tener personal extremadamente competente. ¿Sí? Tenemos que tener esa independiente del fracaso, independiente de lo que ocurra, tenemos, debemos contar con personas que efectivamente, ¿sí? Logren el resultado que estamos buscando. Que podemos fracasar, ok, pero no porque no coloquemos el recurso que se requiere para ser exitosos. No, no podemos dejar a un lado eso porque, ah, que tenemos que ser tolerantes al fracaso. No todavía le importa quién lleve la innovación dentro de la empresa. No, señor. ¿Cierto? Entonces, es importante y ese es otro elemento. Ya van. Otro elemento que les llevan tres elementos que les estoy regalando. Entonces, identificar, ¿cierto? Quién es de su empresa, ¿sí? Es competente y si no, ¿sí? Llevarlo a la competencia a través de capacitaciones, talleres, cosas que lo lleven a la competencia, ¿sí? Que efectivamente minimice los fracasos que vaya a tener, ¿verdad? Lo otro, estar dispuestos a experimentar y tomar riesgos. Eso nos dice la innovación, ¿cierto? Y eso es lo que todo el mundo dice. Ah, experimente, experimente, sea riesgoso. Pero, ojo, nos dicen, experimente con disciplina y tome riesgos controlados con metodología, ¿cierto? Entonces, ¿sí debemos experimentar? Claro que sí. ¿Debemos tomar riesgos? Claro que sí. Pero todo medido, todo dentro del control, ¿sí? ¿Por qué si no? Si usted se pone a, de pronto, a colocar recursos, recursos, recursos ilimitados y de muy bajo control o nulo control a los temas de innovación, puede llegar un momento en que se quede sin flujo de caja, ¿cierto? O, de pronto, endeudado con sus proveedores o con otras empresas, porque le jugó mucho a la innovación, a la experimentación, ¿sí? Y no tuvo en cuenta el riesgo, ¿sí? Entonces, hay que también ser rigurosos y metodológicamente estrictos para poder experimentar. Eso es algo súper clave también. También, ¿qué nos piden? Ojo, es la innovación. Entorno seguro para expresar y debatir las ideas. O sea, en innovación me dice, usted diga lo que quiera, no importa, así esté su jefe, así lo que sea, pero si a usted se le ocurrió algo, expréselo. Eso es lo que nos dice la innovación, ¿cierto? Y las sesiones de ideación, eso nos piden. Pero, ojo, ¿sí? Ojo, también hay que tener una cultura de sincero debate y crítica respetuosa, ¿sí? Hay que aceptar críticas, no porque el hecho de estar en una sesión de ideación o lo que sea, ¿verdad? Y si se llegase a dar una crítica, ¿sí? Debe ser parte del ejercicio para llegar a una mejor idea, pero no considerarse de que me están atacando o inclusive hacer críticas que van mucho más allá de ser respetuosas, ¿no? Que dejan de ser respetuosas. Entonces, está bien el entorno seguro para expresar, pero siempre manteniendo la postura, ¿sí? Eso es clave. Lo otro, nos me dicen, hay que privilegiar la colaboración y co-creación. Estamos de acuerdo. La innovación me pide eso, que colabore, que sea más abiertos a la interacción con mis otros compañeros o con externos, ¿verdad? Pero, pero, ojo, ojo, no porque me voy a escudar detrás de la colaboración, ¿cierto? Y del trabajo en equipo para no tomar decisiones. Tú de pronto estás en un cargo X que para el tipo de innovación que tienes que realizar, tú eres el que debes tomar el liderazgo, ¿sí? Y tomar las decisiones correspondientes y asumir las consecuencias, independiente de si te colaboran o no te colaboran o si tu equipo está o no está contigo. Hay veces que toca hacer eso, ¿sí? Y los individuos que hacen parte del equipo tienen que hacerlo, ¿sí? Obviamente, se privilegia la colaboración y la co-creación, pero llega un punto en que alguien debe tomar la decisión, ¿sí? Entonces, súper clave. Por ejemplo, y es una práctica muy común y yo de alguna manera lo recomiendo porque así lo trabajo también, ¿sí? Generalmente yo busco en sesiones, por ejemplo, cuando de ideación se plantea un problema, ¿sí? Y yo busco que la solución venga de un grupo multidisciplinario de la empresa, ¿sí? Donde en esa sesión de ideación salgan 3, 4, 5, 6, las ideas, el número no importa, ¿cierto? Para solucionar lo que está como reto, ¿sí? Y, pero, pero ese grupo no es el que decide. No, señores, ¿sí? ¿Quién es el que decide en últimas cuál es el proyecto de todas esas ideas que salieron? ¿Cuál es la cual le vamos a apostar para solucionar el reto? Eso lo tiene que decidir la alta dirección. Eso lo tiene que decidir el gerente. Eso lo tiene que decir el CEO. Obviamente, con todos los elementos otorgados para que efectivamente tome la decisión. Pero no, seguramente no es el equipo. El equipo da inclusive hasta un ranking de cuáles son las mejores opciones, pero hasta ahí llega. ¿Cierto? No decide. Entonces, son cosas como esas. Lo otro, la innovación me pide organizaciones más bien horizontales. Y vuelvo y repito que viene asociado a lo anterior. Se requiere de todas maneras un fuerte liderazgo. Porque el desorden en la innovación, amigos, no lleva tampoco a nada. ¿Sí? Absolutamente a nada. Estamos de que llega un momento en que alguien expresa algo, el otro expresa otra cosa, el otro. Pero si no hay un liderazgo, ¿sí? Todas esas ideas se pueden diluir y nada se lleva a algo concreto. Entonces, esto es clave importante de entender de que las dos cosas o los dos mundos van de la mano. ¿Sí? La innovación y todo lo que la innovación nos pide y nos otorga en la cual debemos comportarnos, que es la parte izquierda. Y la parte derecha, que viene siendo básicamente la disciplina con las cuales voy a, digamos, a estar o trabajar dentro de un marco controlado. ¿Sí? Ok. Entonces, porque definitivamente hay algo importante y yo creo que eso lo viven ustedes, ¿no? Todos nosotros debemos tener en cuenta estos elementos que vimos anteriormente para poder responder a las exigencias de una organización actual. Una organización actual, y creo que ustedes lo viven. Ustedes lo viven porque generalmente eso así no se quiera y por muy organizados que estén, las empresas tienen estos dos escenarios. Un escenario es que a veces les toca resolver como bomberos lo que se presentó, ¿cierto? Un proveedor quedó mal, ¿sí? De pronto hubo un paro de transportes. De pronto, ¿sí? Un trabajador que era el operario central, ¿sí? Y de una de las máquinas más claves del proceso se enfermó, ¿sí? Y no puede venir a trabajar en una semana, en 15 días, ¿sí? Y ocurre en las organizaciones eso. Pero también, también en las organizaciones actuales estamos abocados a pararnos un rato, ¿sí? Y a pensar, y a pensar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar lo que tenemos. Optimizar lo que tenemos o innovar sobre lo que tenemos. Es más, nos ponen a decidir. Hay una, hay una, hay que, cuando uno se para y uno dice, bueno, ¿a qué le juego? ¿Sí? ¿A qué le juego? ¿Le voy a jugar, a conservar, a optimizar, a trabajar y a sacarle mejor provecho a mi negocio actual? ¿O qué tanto tengo que apostarle al negocio futuro a través del trabajo en innovaciones y a las apuestas de las innovaciones? Esa es una pregunta que seguramente tú te has encontrado bajo esa pregunta como empresario. Entonces, mi recomendación siempre es, debe haber un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio. Y ese equilibrio, a los que les gustan los porcentajes, ¿sí? Es, usted debería dedicarse a su negocio actual entre un 70-75% y entre un 25-30% al negocio futuro, ¿sí? A empezar a trabajar sobre innovaciones que pueden estar surgiendo dentro de seis meses, máximo un año, ¿cierto? Y estar siempre otorgando recursos y tiempos a este tipo de negocio futuro, ¿sí? Y sí concentrado en lo que le está dando para sostener la empresa al día de hoy y que ese es su negocio actual, ¿sí? Ya, los costos, sí, la parte administrativa, las negociaciones que tenga que hacer, todo eso, el negocio actual, usted tiene que estar atento de eso, ¿ya? Pero en un 70-75%, el resto, el resto, empiece a cultivar para el futuro. Porque si no, puede ocurrir, como a veces pasa, ¿sí? Que llegue el futuro y nosotros no estamos preparados para ese futuro. Como a muchos les pasó, o hay una eventualidad como a muchos les pasó con el COVID, ¿sí? Que no estaban realmente preparados. Y eso que, y eso que, ojo, desde 1996, más o menos, desde que salieron de la Unión Europea unas, un listado de capacidades que se deberían tener para afrontar el mundo, y no solo el mundo personal, sino el empresarial, ¿sí? Una de esas capacidades era el manejo digital o el conocimiento digital o la capacidad digital, ¿sí? Y estamos hablando del 1900, ¿no? Ya, y muchos, muchos, todavía en el 2000 se negaban a siquiera tener una cuenta de correo para manejar sus clientes. Se negaban al tema del e-commerce, se negaban al tema de las redes sociales, se negaban al manejo de tener plataformas como CRM's o plataformas como RP's para manejar sus negocios, ¿sí? O sea, se negaban porque no tenían claro ese futuro y el 100% se lo dedicaban al negocio actual. Entonces, amigos, la innovación también va por ahí, ¿sí? Entonces, usted tiene que apostarle parte de su tiempo y su recurso actual para cimentar o sostener el futuro, ¿verdad? Y, por cierto, por cierto, la visión que usted debe tener para poder crear esa, digamos, evolucionar hacia esa gestión de la innovación debe ser desde un enfoque sistémico, sistémico, que es muy diferente a sistemático. El sistemático, estamos hablando, es de un proceso, un orden ABCD o una estructura, ¿cierto? Pero el sistémico es que debe tener una visión holística completa, 360 grados de lo que está ocurriendo en su negocio. Entonces, la combinación de las dos cosas es lo que me da la posibilidad de tener una gestión de innovación bastante fuerte, bastante fuerte y no, no, digamos, no, no, no está lejos de la estandarización que estamos buscando para que sea una máquina de repetición permanente de innovaciones, ¿cierto? Entonces, importante esta frase que Harrington en 1993 decía, no existe producto y o servicio sin un proceso. ¿Estamos claros, verdad? Claro, o sea, voy a tener un producto y un servicio si no tengo un proceso que me lo genere, ¿sí? Pero también, de la misma manera, no existe un proceso sin un producto o servicio. O sea, todo proceso es para que me lleve a la ejecución de un producto o me lleve a la prestación de un servicio, ¿sí? Entonces, las dos cosas son totalmente necesarias y una encamina a la otra. Están amarradas, ¿sí? ¿Ya? Y es importante que lo tengamos presente. Ahora, usted me va a decir, bueno, Harrington, si yo quisiera estandarizar y montar un sistema de gestión de la innovación y eso para mí, ¿qué? ¿Cierto? O sea, ¿por qué debería yo usar o tener dentro de todos mis procesos de innovación una organización tal que me lleve a establecer un sistema de gestión de innovación? Entonces, aquí hay 10 puntos que, bueno, en uno de los, precisamente de las actualizaciones que yo hago permanentemente de mi conocimiento, ¿sí? Con la Unido, en un curso con la Unido, ¿sí? Hablábamos precisamente de estas 10 razones que se las voy a compartir a ustedes. Una, ayudar a mejorar la calidad de sus bienes y servicios. ¿Estamos de acuerdo? Primero, que un sistema de gestión de innovación, ¿sí?, te permite que tú logres identificar en tus productos cuáles son los atributos que tienen que ser o mejorados o cambiados o eliminados para que efectivamente tu producto tenga una mayor aceptación por la mejora de la calidad en el bien o el servicio. Estoy hablando de producto, pero cuando hablo de producto también me refiero a las empresas de servicio o el servicio que otorga, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un muy buen sistema de gestión de innovación, tengo estandarizado, ¿sí?, mis procesos de gestión de la innovación, puedo mejorar la calidad de lo que propongo de mi propuesta de valor al cliente, ¿ok? Primer punto. Segundo punto, ¿sí?, que puedo, dependiendo del tipo de innovaciones que maneje, puedo trabajar sobre la productividad de mis operaciones a través de la reducción de costos, ¿sí? Porque hay innovaciones que me llevan a eso. Y sobre todo, si yo estoy en un proceso, por ejemplo, y dentro de las innovaciones contemplo temas que tienen que ver con automatización, imagínense ustedes, imagínense en su proceso, y que de pasar a ser manualmente, no sé, 5 unidades por hora, al automatizar pasen a 50 unidades por hora. El cambio es significativo, ¿cierto? Y lo bueno es que muchos de los procesos dan pie para que efectivamente se puedan reducir costos de muchas formas a través de la innovación, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Que podemos darle también a nuestro negocio un precio competitivo borde. Que significa que podemos utilizar o llevar a tener un mayor valor, ¿sí?, inclusive, inclusive peleando con las empresas que de pronto tengan marca ya determinadas en el mercado. Porque puedo, a raíz de las innovaciones que haga en mi producto, empezar a crear atributos diferenciadores con los cuales pueda solicitar más a mis clientes, ¿cierto? Cada atributo adicional que tiene mi producto o mi servicio, ¿sí?, eso significa una posibilidad de poder cobrar más por él, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, para que lo tengamos presente, abre mercados de exportación, ¿sí? Lo que están aquí es lo que estamos buscando desde PromPerú, la exportación. La innovación me permite eso, ¿sí? La innovación me permite eso. Sea a través de la entrada o la posibilidad de certificaciones, ¿cierto? Que me permitan la estandarización de ciertos procesos y certificaciones que me lleven a poder penetrar a ciertos mercados que solamente se entran con ciertas certificaciones. La innovación me puede ayudar a eso. La innovación o la gestión de la innovación me puede llevar también a que, y vámonos al primer punto, a que pueda colocarle a mis productos o servicios atributos que me están pidiendo en el mercado destino, ¿cierto? Entonces, la innovación me puede dar esos elementos, esos atributos que me están pidiendo en el mercado destino. Por decir algo, en el mercado destino, digamos que solo aceptan, ¿sí? Que mi producto sea de procedencia orgánica. Entonces, ya yo sé que en mercado destino, si yo quiero llegar allá, tengo que romper esa brecha con respecto a la forma en que lo estoy haciendo. Entonces, monto dentro de mi gestión de la innovación, ¿sí? Formas adecuadas para poder, ¿sí? Producir orgánicamente, ¿verdad? Y eso hace parte de las innovaciones que tengo que hacer, ¿cierto? Pero también la innovación me ayuda en la apertura de mercados de exportación a través de la identificación de canales de comercialización innovadores. De pronto, estoy siendo muy tradicional, ¿cierto? En la forma en que llevo mi producto, hago la logística de mi producto, pero de pronto le puedo colocar elementos innovadores que sean visibles para el cliente y que ellos valoren y, por cierto, hagan la apertura de ese mercado o los clientes acepten eso, ¿sí? Temas como, por ejemplo, trazabilidad de un producto agroindustrial o de una prenda de vestir, ¿sí? En el mercado a través de blockchain, ¿sí? A través de dispositivos que tengan lectura en la nube y que después se pueda hacer seguimiento a través de un celular, a través de Internet de las Cosas o IoT. Entonces, la innovación me ayuda a esa apertura de exportaciones, ¿verdad? Por cierto, también abre la puerta a nuevos clientes y fortalece el negocio existente, ¿sí? Entonces, lo que tengo actualmente, sin pensar de pronto, acuérdense del 70-75% que tengo que estar trabajando sobre mi negocio actual, la innovación también me ayuda a que yo fortalezca ese 70-75% de mi negocio actual, ¿sí? Entonces, no tengo que dejar o pensar que la innovación solo es para el 30% o el 25% restante. Va a haber innovación sobre el negocio actual que yo tengo y eso hace parte o hace que se fortalezca. ¿Qué más tenemos? Nos ayudan a competir con las grandes empresas, definitivamente. Cuando estamos o somos innovadores, tenemos la posibilidad, ¿sí? La posibilidad de tener o realizar cosas que hagan temblar a los grandes, ¿sí? Que hagan temblar a los grandes. Y obviamente va a depender mucho de lo que tú propongas, de lo que tú hagas a través de la innovación, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, es muy frecuente ver eso en los negocios o los modelos de negocio de plataforma, ¿sí? Negocios de plataforma son como, por ejemplo, el Uber, ¿sí? Negocio de plataforma es como Airbnb, ¿sí? Que tienen una plataforma donde ahí se encuentran el cliente y el usuario y sencillamente la plataforma actúa como un intermediario, ¿sí? Entonces, entonces, si usted es un desarrollador, usted es una empresa pequeña, ¿sí? Que está en una cochera, en un garaje, ¿sí? Con un 2, 3, 4, 5 computadores, puede llegar a realizar cosas, hacer de pronto una aplicación o algo que ponga a temblar las grandes empresas. ¿Por qué no? ¿Sí? Puede darse. Tanto como las que acabo de mencionar, como por ejemplo Airbnb, ¿sí? Puso contra la pared a todo el servicio hotelero en algún momento, ¿sí? Entonces, esas son las dinámicas que hay que empezar a ver. Otro beneficio, mejora la credibilidad, ¿cierto? Y la seguridad de confianza del cliente. El cliente ve que usted es una empresa que anda en permanente innovación, que le preocupa, ¿sí? El satisfacer las necesidades y no solo las necesidades actuales, sino las expectativas a través de innovaciones o proponer, ¿sí? Cosas que los clientes, para los clientes son atributos sorpresa, los que se llaman atributos wow, ¿sí? Que la persona realmente se, digamos, se emocione al ver el nuevo producto, el nuevo servicio, ¿sí? Entonces, y eso mejora mucho la credibilidad. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos entonces también los procesos de negocios, ¿sí? Aumentan en eficiencia, ¿sí? Se agudiza un poco el control que se puede hacer sobre ellos, la forma en que trabajamos con estos procesos y hace que sean más eficientes, ¿sí? Que va un poco de la mano con el impulso al crecimiento, a reducir coste, a aumentar los beneficios. Lo otro, como noveno punto, fortalece la estrategia de marketing. Una muy buena gestión de innovación debe ir amarrada, debe ir amarrada a la estrategia de marketing que tengo para el nuevo producto, nuevo servicio que estoy lanzando. Eso va de la mano. Usted no puede estar a espaldas o armar una estrategia de marketing a la espalda de su departamento de innovación, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque está perdiendo oportunidades. Puede que el de marketing le haya ido muy bien hasta ahora sin la innovación, pero créanme, créanme, le va mucho mejor con innovación. Y lejos, hoy día, lejos. Entonces, es importante que lo tengamos presente. Y por último, la gestión de la innovación o la innovación en general ayuda a esto, a cumplir con las regulaciones aplicables. ¿Por qué? Porque parte del ejercicio o parte de lo que se tiene que cumplir cuando usted tiene un sistema de gestión de la innovación, es que hay terceros, ¿sí? O lo que también se llama las partes interesadas, dentro de los cuales está el Estado como regulador de las empresas y que usted mantenga muy buena relación con el Estado. Hace que también todo tenga validez, ¿cierto? Que todo tenga un soporte. Que todo, amigos, ustedes puedan de alguna manera afrontar sin el peligro de ser ilegales, sin el peligro de que alguien viene y le diga es que usted está haciendo algo que no debería, porque no es aceptado por X práctica, por X ley, por lo que sea. Pero es importante que usted conozca la ley detrás de su negocio. ¿Bien? Entonces, 10 razones para usar sistemas de gestión de innovación, ya que con esto ya prácticamente hay muchas las razones, ¿cierto? Mucho lo que hay que entender de que efectivamente tenemos que hacerlo. Pero bueno, cuando estamos haciendo innovaciones, ¿sí? Hay que entender que la innovación debe darse desde tres puntos de vista. Innovación como sistema, o sea, de forma macro, ¿sí? Innovación como proceso, o sea, las acciones que van encadenadas entre sí con un objetivo específico y esas innovaciones se catalogan como innovaciones como proceso. Y está también la visión de la innovación como resultado, porque, como les dije, innovación que no lleve a resultados sencillamente un muy buen ejercicio académico, pero no puede llamarse innovación, ¿de acuerdo? Siempre se tiene que ver con resultados. Ahora, ¿qué dificultades seguramente usted va a decir Hamilton? Pero no es tan sencillo, no es tan sencillo. Mire, yo tengo un montón de dificultades para poder organizar gestión de innovación en mi empresa, estandarizar la innovación en mi empresa. Entonces, yo les digo lo siguiente, ¿sí? Básicamente hay que resolver estas preguntas, ¿sí? Y sortear un poco estas limitaciones. Primero, usted tiene un foco de innovación, sabe qué es lo que quiere con la innovación, ¿sí? Tiene una estrategia de innovación, una política clara de innovación. Eso tiene que construirlo, ¿sí? Tiene que construirlo. ¿Qué más? La falta de diálogo, ¿sí? De diálogo. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando en gestión de la innovación, nosotros tenemos que estar pensando en, acuérdense, una visión holística y esa visión holística también debe estar acompañada de un acercamiento entre áreas de una forma muy fuerte, porque casi que van a estar permanentemente sentados, ¿verdad? Buscando posibilidades e innovaciones para la empresa y qué tal que no tengan buenas relaciones, ¿no? O sea, no tiene como mucho sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Herramientas. Muchas veces las empresas no tienen las herramientas, cosas tan sencillas como no tienen herramientas para hacer ideación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si usted no tiene herramientas para hacer ideación, no sabe cómo hacer una ideación, entonces, ¿cómo va a superar esa dificultad de tener ideas? ¿Sí? Y están, ¿sí? Por cierto, el sistema de gestión de calidad que debe tener una sensibilidad diferente. Usted puede decir, ¿sabe? Entonces, sí, yo tengo sistema de gestión de calidad. Ok, perfecto. De ahí podemos traer ciertas cosas con respecto al manejo de los procesos internos de la empresa, ¿sí? Pero hay que entender algo y es que la forma en que se mide o se mira, ¿sí? Un sistema de gestión de calidad es muy lejano a lo que sería un sistema de gestión de innovación. ¿Ves? Para que lo tengamos presente, ¿ya? Siguiente, hay que entender cómo medir, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer una revisión cualitativa de lo que supuestamente he desarrollado, ¿sí? Y por eso, por eso, ¿sí? Uno de ustedes, ¿verdad? Por eso, uno de ustedes seguramente tiene la posibilidad de tener indicadores, de tener medidores de desempeño, todo eso para dentro de sus procesos. Ahora la pregunta es, ¿tiene para las innovaciones? ¿Tiene esos indicadores para sus proyectos de innovación? Entonces, ¿cómo medir es súper clave? Porque si yo no sé o no mido, entonces es muy poco probable de que logre, ¿sí? Algún impacto, ¿sí? Y bueno, un sistema de gestión de innovación más o menos tiene esta estructura, un poco más, un poco menos. Ahorita voy a presentar varios elementos de esto, ¿verdad? Pero usted debe tener tres grandes columnas. Estrategia, metodología y cultura. Estrategia, ¿cierto? Porque alguien tiene que pensar hacia dónde vamos. Metodología porque quiere saber el cómo. Y la cultura porque usted debe hacer que eso se vuelva hábito, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es un sistema de gestión de innovación, pero vamos a detallarlo un poco más. Si ven esto que está aquí, este es un sistema de gestión de innovación un poco bajo la metodología State Gate, ¿sí? Que es básicamente de compuertas y compuertas y compuertas con filtros hasta llegar a un proyecto el cual me va a dar las utilidades, las ganancias, lo que representa ese proyecto para mí, ¿sí? Pero, básicamente, lo que inicia el proyecto, lo que inicia el proyecto, permítenme, y vamos a ver si presentación, opciones acá. A ver si consigo el puntero. ¿Ya? Lo que entra a este embudo, ¿qué son? Ideas, ¿cierto? A este embudo entran ideas. ¿Ya? Ahora, viene un proceso importante y es todo lo que tiene que ver con... O bueno, perdón. Al embudo entran oportunidades, entran amenazas, entran datos del entorno, ¿sí? O datos internos de las revisiones que se hagan. Y después viene un proceso de ideación. ¿Para qué? Para generar ideas de proyectos. Ideas de proyectos. Después, ¿qué viene? ¿Sí? Los perfiles de proyectos hay que realizarlos. ¿Sí? Y por último, están los proyectos formulados, ¿sí? Para pasar después a qué? A ejecutar los proyectos. Eso es lo que toca hacer. ¿Sí? Entonces, este es un sistema de innovación que además tiene una particularidad. Si se dan cuenta que hay unas flechas que salen y entran, como esta, por ejemplo. ¿Sí? O esta que sale. Que dice otros. O esta que sale. Entonces, ¿qué significa esto, señores? Que así como internamente se desarrolla innovación, también nos aprovechamos de lo que el entorno me da. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es un sistema de gestión de innovación, por cierto, abierto. ¿Sí? Y pues aquí hay un pequeño desglose de lo que serían, ¿sí? La formulación de esos proyectos y cómo se da en términos reales. Un momentito, por favor, a ver cómo estamos acá. Ya. Entonces, ¿qué debemos tener en claro para poder hacer proyectos de innovación? ¿Sí? Dentro de un marco de un sistema de gestión de innovación. Y si usted tiene claro estos procesos, básicamente lo que tiene que hacer es montarlo. Montarlo. Definir necesidades a atender, identificación de atributos, planteamiento alternativa de solución, selección y diseño de la mejor alternativa, desarrollo del piloto prototipo, análisis de impacto y, por último, definición del plan de implementación de soluciones. Así de sencillo es realizar este cuadro. ¿Bien? Entonces, vámonos para la capacidad. ¿Sí? Perdón. Vámonos para lo que es un poco el detalle de lo que serían esos tres grandes bloques de un sistema de gestión de innovación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que perdón, ya, que primero está la estrategia de innovación y la estrategia de innovación que me tiene que entregar a mí. ¿Sí? Me debe entregar el foco de innovación y el compromiso y liderazgo de la alta dirección. O sea, ¿hacia dónde va y quiénes son los responsables? ¿Quién va a ser el que va a otorgar los recursos, tiempo y todo de la gente? Entonces, la estrategia de innovación se basa en esas dos grandes cosas. Tendrá otro elemento de pronto, pero se basa en esas dos grandes cosas. ¿Sí? Foco de innovación y el compromiso y el liderazgo de la alta dirección. Muy bien. Sigamos. Proceso de innovación que tiene básicamente tres elementos. ¿Sí? Una gestión del portafolio de innovación. O sea, hay un portafolio de proyectos que yo tengo que manejar. ¿Cierto? Y tengo que saberlo manejar y tengo que conocer los procesos para llevarlo a cabo. Tengo que sistematizar el proceso de innovación. Y no estoy hablando de sistematización en cuanto a software ni hardware sino el paso a paso para llevar la innovación a cabo. Y ahorita les voy a mostrar cuál es ese paso a paso desde la ISO. ¿Sí? Y la gestión táctica del portafolio. O sea, lo que yo tengo que gestionar para llevar de la idea a la comercialización. ¿Sí? Entonces, tengo que identificar esos procesos de innovación. Y está el ecosistema de innovación que básicamente son tres grandes elementos. ¿Sí? La cultura de innovación, las conexiones de valor y el ecosistema. Y me voy a parar en la parte del ecosistema. Porque en el ecosistema es el que da la posibilidad de identificar ¿Sí? Esas universidades, esos centros de innovación, esas otros emprendedores, otras empresas, cámaras de comercio, instituciones del Estado como Perú. el ecosistema que me va a ayudar a poder realizar o ejecutar de forma muy eficiente y eficaz mi gestión de innovación. ¿Verdad? Entonces, este esquema que ustedes ven ahí en estos momentos es lo que resume un poco todo lo que debería conllevar una gestión de innovación. ¿Verdad? Entonces, obviamente, ¿sí? Hay una parte de valor compartido que ya cuando estamos a nivel de ecosistema, ¿sí? Tenemos que identificar qué otorgo yo y qué recibo del ecosistema. ¿Qué otorgo y qué recibo? Es un dar, ¿sí? Un dar y recibir, un dar y recibir, ¿sí? Entonces, es importante eso. Y hay que entender que hay principios, principios para la gerencia de la innovación desde la misma ISO que yo los voy a compartir aquí rápidamente, ¿sí? No me voy a detallar en cada uno de ellos que van a tenerlo en la presentación, pero básicamente son ochos IMP o Innovation Management Principles, ¿ya? Que precisamente desde la ISO, desde la ISO, se proponen para hacer válido una gestión de innovación. Una, una gestión de innovación debe realizar, debe realizar valor, ¿cierto? Debe realizar valor, sea valor financiero o no financiero, pero la implementación de innovaciones, soluciones y todo me tiene que llevar a la realización de valor. Acuérdense de la generación de valor. La generación de valor no es solamente financiero, eso es un punto, pero también puede ser una generación de valor de tipo ambiental o una generación de valor de tipo social, ¿sí? Entonces, acuérdense, la innovación realiza valor y esa para mí es la base, ¿sí? Es la base, innovación que no genere valor, es un sencillo ejercicio no más metodológico o formativo o algo así, pero no es innovación, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Que tengamos líderes enfocados en el futuro, ¿cierto? Con una visión clara y un propósito inspirador, o sea, que arrastre al resto del equipo a pensar en que como estamos hoy está bien, pero podemos tener soluciones mejores para nuestros clientes más adelante. Entonces, líderes enfocados en el futuro. Lo otro, una dirección estratégica. Definitivamente, nosotros no podemos hacer innovación sin anclarnos en la planeación estratégica de la empresa. De ahí nace, digamos que hay una gran sombrilla que es la planeación estratégica de la empresa. Ojalá todos lo tengan ya, ¿cierto? Todos ya deben tener su misión, misión, los objetivos, la estrategia empresarial, ¿cierto? Sus valores, todos los procedimientos, procesos para cumplir con esa visión, comisión y todo esto. esa planeación estratégica, ¿sí? Es la gran sombrilla que tiene una sombrilla más, otra sombrilla más pequeña que es la de estrategia de innovación, ¿cierto? Que está al interior de la gran dirección estratégica, ¿cierto? Pero también, ojo, tenemos los términos de cultura. ¿Qué significa? Que la innovación debe respetar, ¿sí? Los valores, creencias y comportamientos que se comparten. ¿Ya? Entonces, las innovaciones deben precisamente antes incrementar o potenciarse a raíz precisamente de esos valores, creencias y comportamientos. Y seguramente a raíz de eso van a ser mucho más valorados. De pronto, si tú vas a hacer innovaciones que van a atentar, por ejemplo, contra la dignidad de alguien, créeme que no va a haber, la sociedad no te va a aceptar esa innovación, ¿verdad? Si vas a atentar contra un patrimonio histórico, seguramente la sociedad no te va a aceptar eso, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy claro la protección de la cultura. ¿Qué más tenemos? Que hay que explotar, ¿sí? Las posibles ideas o las posibles oportunidades que hay en el medio, ¿sí? Obviamente, cuando estoy hablando de medios, estoy hablando tanto de las posibilidades internas como externas que puedas tener y esos insights que llamamos y que seguramente han oído ese término los que han trabajado ideación y design thinking y todos estos elementos, los famosos insights, ¿cierto? Que son los insumos para que pueda haber innovación, ¿cierto? Entonces, eso hay que explotarlo de una manera espectacular, no hacer caso omiso a toda información que nos llegue, puede ser información valiosa para nuestra innovación. Hay que gestionar la incertidumbre, la innovación siempre va a estar sometida a la incertidumbre, amigos. No podemos ser tan inocentes de pretender que la innovación, ¿sí? Se desarrolla de una manera 100%, digamos, que nos va a ir siempre bien en un 100% con los resultados de la innovación. No, no, no precisamente. Puede que no. Entonces, tenemos que saber manejar esa incertidumbre, ¿cierto? El riesgo. Está la adaptabilidad tenemos que saber adaptarnos. ¿Por qué? Porque el medio va cambiando, el entorno va cambiando, la rapidez con que evolucionan el mundo, no solo a nivel tecnológico, sino inclusive de comportamientos humanos, tiene que darnos la posibilidad, la innovación de darnos esa adaptabilidad, ¿sí? Siempre hay una frase que yo digo, nosotros, los empresarios deben ser como los gatos, ¿no? ¿Sí? Que no importa cómo nos tiren y de dónde nos tiren siempre debemos caer con las patitas, ¿no? ¡Pum! De pie. ¿Sí? Entonces, esa adaptabilidad nosotros o la innovación tiene que darme esa posibilidad y tiene que ser flexible de tal manera que podamos hacerlo, ¿verdad? Y obviamente, enfoque de sistema, ¿sí? Enfoque de sistema. No, todo está interrelacionado, todo es un esquema holístico, ¿sí? Donde se mueva cualquier cosa dentro de la empresa, acuérdate, te va a afectar otra cosa que tú no tienes ni idea que te va a afectar, ¿sí? Siempre va a ser así. Entonces, cuando vayamos a hacer una innovación y cuando identifiquemos la innovación, miremos todos los impactos posibles que pueda realizar al interior de la empresa. Pero bueno, estos son principios. Ahora, vamos a empezar un poco a hablar ya de la estandarización formal, ¿sí? Porque, digamos que lo que estoy hablando fue sobre los elementos que me aportan y que me ayudan y que me garantizan de que tener estandarización es positivo para mi empresa. Ahora, ¿cómo formalizo una estandarización? Hay normas para eso. Una de las primeras que yo presento y que, pues, digamos, inclusive tengo una especialización en esto, es de la UNE 166.000, ¿sí? que es precisamente la norma europea, norma europea para lo que es los sistemas de gestión de IMAX de Masí, ¿sí? Y hay una específica que tiene que ver precisamente con lo que tienes que cumplir tú como empresa para tener un sistema de gestión de IMAX de Masí, que es la 166.002, ¿sí? Los requisitos de un sistema de gestión de IMAX de Masí. Ubícate esa norma, la puedes de pronto comprar en internet, ¿cierto? Y puedes buscar apoyo si quieres para que te ayuden a implementar los requisitos. Ojo, no significa ya que con montar los requisitos ya eres o tienes la norma, no, porque tienes que pedir auditoría de certificación, acuérdate, ¿sí? Los requisitos sencillamente son como una guía para que tú puedas montar tu sistema, pero después de montado el sistema y de probar tu sistema internamente, es que puedes solicitar que te auditen, de otra manera no, esa es la formalidad que se da, ¿verdad? Entonces, tenemos eso, por suerte, aquí en Perú, el Instituto Nacional de Calidad y NACAL precisamente, tiene una norma técnica peruana para la gestión de innovación de las organizaciones, que tiene que ver con cuál precisamente, la ISO, hay una ISO que está definida para los requisitos para la gestión de la innovación, que es la ISO 56.002. Entonces, si tú, obviamente, la UNED es europea, aunque de validez internacional, y tú te puedes certificar en la UNED, claro, te puedes certificar en la UNED, ¿ya? Pero, pero, te aconsejo que para montar los requisitos o para, digamos, montar la estructura, la estandarización, ¿sí? Lo hagas a través de la 56.002, que es local y básicamente es un espejo de la 166.002, es un espejo, ¿sí? Y, pero, obviamente, bajo también un estándar internacional válido que es la ISO. Lo único, sí, amigo, es que todavía la ISO 56.002, no es certificable todavía, ¿sí? Por lo menos aquí en Perú todavía no es certificable, se está organizando y creo que, bueno, precisamente hace en el 2020, ¿verdad? 2020, 2019, 2020, la noticia era que en dos años íbamos a tener la posibilidad de certificarnos en ISO 56.002, ¿sí? Pero tal vez por temas de pandemia y muchas cosas que se dieron de pronto frenadas, ¿verdad? Digamos que hay un año de atraso con respecto a esa promesa, ¿sí? Entonces, por el momento tú puedes tener los requisitos de las 56.002 y puedes tener empresas, inclusive consultores como yo, ¿verdad? Que te ayudamos a montar, ¿sí? Los requisitos para que cumplan los requisitos para montar un sistema de gestión de innovación y estandarizar tus procesos hacia la gestión de innovación, ¿sí? Pero la certificación inclusive la puedes pedir con la UNE, si quieres, porque como es un espejo, al montar la 56.002 y pides una auditoría de la UNE 166.000, seguramente pasaría la certificación, que es lo único, el único elemento, obviamente, que tienes que mirar algunos detalles que tenga la UNE con respecto a la 56.002 y que pida la parte europea para que sea válido, ¿verdad? pero en general casi que el 100% es logrado a través de el montaje de los requisitos de la 56.002. ¿Qué es lo que mira esta 56.002? Básicamente que tú cumplas muy bien eso que tú ves ahí, que tú ideas o la generación de ideas que pasan a través de unos procesos de I más D más I te lleven a unos resultados de innovación. eso es lo que garantiza estas 56.002 que tus procesos estén estandarizados hacia el desarrollo de estos tres grandes momentos ideas, procesos y resultados ideas, procesos y resultados ideas como insumo materia prima proceso como todos los actividades y procedimientos para llevar a cabo el I más D más I o sea investigación, desarrollo, innovación y resultados ya de la identificación, comercialización de innovaciones tanto en proceso como en servicio modelo de negocio. Entonces eso es lo que se asegura con esta ISO 56.000 la estandarización de eso que tú tengas tu maquinita de hacer innovaciones. ¿Sí? Ahora eso obviamente tiene unos procesos internos que son una gestión de ideas, un desarrollo de proyectos, una protección y explotación de esos resultados y por cierto la introducción al mercado sí o sí si tú no llegas a este punto si por X o Y llegas a fallar aquí amigos vas a tener problemas ¿Sí? en que efectivamente tenga validez tu sistema ¿Sí? porque seguramente tus indicadores en la parte de ideas te va a ir muy bien tus indicadores en la parte de procesos te va a ir muy bien pero te vas a bloquear en los resultados y en un sistema de gestión de innovación los tres deben estar ok no puede haber que alguno de los tres bloques esté mal ¿De acuerdo? Entonces y sobre todo el de resultados porque el de resultados es introducción al mercado de las innovaciones si no logras eso si no logras exportar con tus innovaciones y ese es nuestro objetivo aquí con ProPerú ¿Sí? si no logras hacer eso sencillamente la alta dirección va a decir ¿sabe qué? estamos perdiendo plata y tiene todos los argumentos para decirte ya no voy a invertir más en innovación entonces hay que asegurar este punto de acá ¿Ya? Ahora para asegurar eso tienes que hacer un muy buen trabajo en procesos y un muy buen trabajo en ideación ¿De acuerdo? Muy bien pero para lograr eso también tú debes estructurar todo el entorno para que se dé esos elementos entonces la ISO dice ojo hay que trabajar sobre liderazgo hay que tener procesos de apoyo ¿Sí? y hay que evaluar mejorar y planificar todo lo que hago ¿Sí? y aquí ya queda digamos los elementos de un sistema de gestión de más de más y completos ¿Ya? entonces está el contexto de la organización porque yo tengo que mirar ¿Sí? cómo está tanto interna como externamente la organización esos son los insights acuérdense ¿Sí? y con un liderazgo con una estrategia definida ¿verdad? con un soporte que me da para poder hacer mis procesos de más más de más que después tengo que evaluar después tengo que mejorar y volver a planificar para seguir en el ciclo en el ciclo ciclo y ahí voy y cada vez votando más resultados de más de más y esa es la máquina de la cual yo les hablaba ¿Sí? una máquina de hacer innovaciones es esto es esto ¿Sí? así de sencillo es bueno va a poner la palabra sencillo entre comillas ¿no? ¿verdad? hay que tener herramientas y procesos para poder estudiar el contexto hay que tener herramientas para poder tener un liderazgo fuerte en cuanto a la innovación hay que tener herramientas para hacer un soporte adecuado a la innovación hay que tener herramientas y metodologías de procesos de innovación ¿sí? hay que tener herramientas para evaluar indicadores ¿sí? propuestas para poder hacer mejoras significativas formas de planear y esas cada uno de esos bloques tienen metodologías métodos herramientas técnicas para poder realizarlo ¿de acuerdo? ¿ya? entonces y pues siempre se va al famoso círculo de planificar hacer verificar y actuar de la administración ¿cierto? y esto no se escapa porque todas las ISO todas las ISO tienen este esquema planificación ejecución verificación y actuación ¿sí? y va y se repite y va y se repite y va y se repite muy bien entonces pues amigos hay que trabajar el sistema de gestión de I más D más y ¿sí? ayudando o trabajando sobre muchos de estos elementos que voy a colocar acá que seguramente para profundizarlo sería interesante que ustedes participaran en un en una en uno de los programas que precisamente tiene PromPerú que es innovación exportadora que precisamente lo lleva a los primeros pasos hacia la construcción o el procedimiento vivir vivir el procedimiento de lo que sería trabajar un sistema de gestión de I más D más y te da todo esto todo esto ¿sí? entonces ¿qué hay que hacer? unirnos a un proceso que me lleve a una gestión de I más D más I fuerte para mi empresa ¿sí? y hay un acompañamiento metodológico que lo hacemos desde PromPerú ¿cierto? perdón ¿permiso? que lo hacemos desde PromPerú y ese acompañamiento metodológico va desde bueno el lanzamiento del programa obviamente ¿sí? de una estructura de toma de decisiones se hace un diagnóstico se revisa y se ajusta el marco estratégico se definen elementos de cultura y de gobernabilidad se establecen todos los instrumentos para el proceso de innovación completo se realiza un perfil de proyecto ¿sí? y por último pues ya es sencillamente la implementación el proceso de implementación se explica cómo hacerlo dentro de la empresa y este es el acompañamiento metodológico que PromPerú tiene para los que deciden ¿sí? estar en una en una campaña como esa ¿cierto? entonces eso es lo que digamos quería mostrarles hay mucho más por hablar como le digo son esto es un material como de 16 horas o más ¿sí? son como 10 horas el programa tiene como 10 horas de taller y como 15 horas de acompañamiento por empresa entonces cada empresa recibe alrededor de 25 horas de trabajo para poder tener ya los por lo menos las bases de lo que es la estandarización de la innovación ¿cierto? y pues lo dejo con esta frase ¿sí? de Wayne Gresky que precisamente decía yo patino hacia donde va a estar el disco no hacia donde ha estado y es que muchas veces así nos encontramos nosotros ¿sí? nos ponemos es a perseguir el disco ¿cierto? en vez de ir hacia donde va a estar o sea tenemos que ir hacia el futuro y el futuro lo podemos hacer innovando proyectando ¿sí? posibilidades que si lo queremos hacer organizadamente y en forma estandarizada tenemos que apostarle a lo que son los sistemas de gestión de innovación básicamente eso amigos entonces ha sido un placer haber compartido con ustedes todos estos pensamientos todas estas experiencias que les comenté ¿sí? y pues ya quedan solamente que si tienen algunas preguntas ¿sí? no sé Lisbeth si ellos si hay preguntas que han lanzado por ahí o algunas cosas que quieran a ver vamos a dar un minuto para que las personas puedan quizás realizar sus consultas preguntas que tengan referente al tema tenemos una consulta por parte de Eduardo Delgadillo donde nos dice ¿qué papel juega la inteligencia artificial y la innovación? todo el papel la inteligencia artificial es es una de las tecnologías ¿cierto? que en algún momento se consideraba emergente o ya está siendo más utilizada ¿cierto? y nos va a ayudar en cualquiera de las etapas acordémonos que en la innovación ¿sí? en el proceso de innovación tenemos tres grandes bloques ¿no? el proceso de ideación el mismo proceso en sí de las actividades que tengo que realizar como como prototipado como hacer el mínimo producto viable todos esos elementos ¿sí? y las salidas ¿verdad? entonces la inteligencia artificial desde el mismo momento de la ideación ya puede empezar a ayudarnos ¿sí? como ojo como herramienta para ayuda no es que él nos va a decir cuáles son las innovaciones que no pero nos puede empezar a identificar por ejemplo las mejores fuentes donde tú puedas hallar ideas o megatendencias de posibles cambios que vayan a ver en el sector hacia el futuro elementos que puedas tener que de pronto si tú te pones a investigar demorarías mucho tiempo ¿sí? la inteligencia artificial te lo atrae de un solo en un solo momento y te ahorraría mucho trabajo ¿verdad? eso en el tema de ideación si nos vamos al tema del proceso de las actividades por ejemplo tú puedes preguntarle bueno quiero hacer un prototipo y puedes darle los elementos a esa inteligencia artificial si le quiero hacer un prototipo que sea para hacer o realizar la innovación que quiero es un producto en café que sea en polvo que sea orgánico bueno le das todos los atributos que quieres y le dices bueno ¿cuál sería el proceso de investigación que debería llevar a cabo para poder identificar cuál podría ser ese nuevo producto y de pronto la inteligencia artificial con algunas cuantas corridas te puede llevar a cuál podría ser ese camino óptimo para llegar a ese prototipo también te puede ayudar ahí cierto entonces mira que la inteligencia artificial como tal es una herramienta y es un llamado a eso también ¿no? ¿sí? no es la inteligencia artificial y por el momento no es el objetivo la inteligencia artificial es un medio para lograr lo que pero siempre nosotros como como investigadores como innovadores como ingenieros como tenemos que tomar esa herramienta utilizarla y hacer los filtros correspondientes para aplicarlo en lo que en las innovaciones que vayamos a hacer pero sí se puede utilizar ya totalmente amigos totalmente desde la formulación de un proyecto todo eso se puede ¿sí? Liz tenemos otra consulta por parte de Camila nos dice ¿qué necesito realizar en mi organización para provocar la innovación? ok lo primero lo primero lo primero yo creo que yo creo que eso es lo que empieza a mover todo es que la alta dirección ¿sí? esté comprometida con la innovación eso es lo primero y hablando de compromiso no es que el gerente o el CEO se paró por allá en una charla que le preguntaron y como fue invitado dijo y le preguntaron ¿y usted le interesa la innovación? y diga sí, sí yo soy yo soy un fan de la innovación pero en la realidad en la empresa cuando alguien le dice tenemos esta idea le dice no, no, no usted siga trabajando en lo que está ¿sí? o alguien le dice necesitamos un recurso para hacer una investigación y creemos que si logramos hacemos esta investigación logramos tal producto y le dice no hay dinero para eso ¿sí? cuando de pronto necesita una persona sacar un espacio de su tiempo ¿sí? operativo y entonces le dicen no, si usted quiere probar ideas y todas las cosas hágalo fuera del área de operación ¿sí? pero no, no, no gaste el tiempo que yo lo estoy pagando en eso primero el compromiso de la dirección y a ese nivel ¿sí? eso es lo primero si no, no se da nada ¿sí? segundo trabajar con la gente trabajar con la gente o sea llevar a la gente a que efectivamente ¿sí? empiece a conocer la innovación empiece a manejar la innovación desde el concepto la metodología y la forma de asumir la innovación dentro de la empresa para que cuando hayan los cambios no sean barrera en el camino entonces primero la dirección segundo la gente y después acompañarse acompañarse de los que saben de los que han recorrido un camino de los que han implementado ¿sí? o han hecho procesos de innovación en otras empresas y sea que contrates para que sea al interior de tu empresa y maneje eso como un director de innovación con un comité de innovación o un externo que venga y te apoye en eso ¿verdad? pero básicamente obviamente cada uno de ellos tendrá detallitos dentro de cada bloque de esos pero en general son esos tres grandes bloques perfecto tenemos una última consulta por parte de Yasmin donde nos dice ¿qué tips podría dar para que una pyme comience en el corto tiempo en el corto tiempo de hacer hacer innovación? lo que hicimos nosotros en Colombia cuando empezamos a precisamente a bajar la innovación a la micro y mediana empresa que fue primero educar educar nosotros lo que primero empezamos fue a crear algo que se llamaba se llamaba no era como una semana era una era se llamaba sistema de innovación ¿sí? para la mediana empresa así más o menos era el nombre ¿sí? y lo que hicimos fue primero educar a los gerentes a la gente que tenía que ver con el manejo de estas empresas ¿sí? micros y medianas ¿sí? y después dar el paso no irse a la gestión de la innovación de frente sino hacer algo que se llama nosotros llamamos allá hágalo ya o sea procesos de innovación o intervenciones en innovación de máximo de dos a tres meses ¿sí? donde las empresas nosotros con un acompañamiento metodológico las digamos vivían un proceso digamos empaquetado de lo que es idea proceso resultado unas cuantas herramientas no tan sofisticadas ¿sí? donde en esos tres meses ellos probaban algo así que se llamaba una innovación de alto impacto bajo valor y rápida implementación y llegar a eso en el momento en que tú logres eso ¿sí? hacer ese proceso y vivir ese proceso lo demás se va dando poco a poco porque le empiezas a coger gusto a la innovación ¿sí? en tres meses cuatro meses por mucho logramos lo máximo fue eso de un seis meses que fueron algunas innovaciones en producto y servicio ¿sí? lograr identificar eso y que logres tener la innovación y causar facturación ¿sí? o disminución de costos por esa innovación eso va a hacer que empieces a tomarle más amor y a empezarle a colocar más elementos ya de gestión de innovación pero primero vive el proceso ¿sí? como decir algo como un piloto ¿sí? un piloto un prototipo de lo que sería un esquema de realizar innovación y pruebas eso es lo primero que hay que hacer nosotros en Colombia a ese programa que era parte del gran programa general lo llamamos Hágalo Ya hasta el nombre de una manera bien bien sugestivo ¿no? Hágalo Ya ¿ya? ¿cómo lo llamarían ustedes aquí? no sé o sea tú para le no como es que dicen aquí que 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 quieren que sea que sea para allá ¿no? algo así un programa que hágalo ya y es innovaciones de rápida ejecución baja inversión porque estamos hablando de inversiones inclusive hasta de mil 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 500 dos mil soles como máximo ¿sí? y alto impacto porque daba un impacto grande no tuvimos el tiempo me hubiera gustado mostrarles las estadísticas de las cientos de empresas que lograron montar ese tipo de innovaciones Lizbeth creo que se nos acabó el tiempo ¿cierto? listo gracias Hamilton esas son las consultas de igual manera si tienen alguna duda adicional el correo del expositor está en la presentación en todo caso damos las tienes algunas palabras finales Hamilton para ya cerrar la presentación solamente invitarlos a que efectivamente así como la última pregunta que crea de Yasmín sí tomen la iniciativa de comenzar comenzar un proceso precisamente PROMPERÚ como les digo tiene ese programa ¿sí? que por lo menos lo lleva a conocer y a vivir lo que es una gestión de la innovación ¿sí? a nivel piloto ¿sí? pequeño porque estamos hablando de dos una intervención de dos meses para lo que es vivir el proceso entonces los invito a que conozcan eso se llama innovación exportadora de PROMPERÚ ¿ya? que después va pegado a algo que se llama innovación colaborativa que es la continuidad para después irse al ecosistema para hacer una innovación y ya implementarla en la innovación exportadora identificamos y montamos el sistema a nivel piloto y en innovación colaborativa ya implementamos entonces esa es la invitación solamente ¿ya? listo muy amable ¿no? las Gracias por ver el video.